Volvemos en minutos, polémica por la inscripción online en los colegios porteños. Una marcha de protesta hoy frente al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Así es, los padres de los alumnos denunciaron irregularidades en el sentido de esta inscripciones online que no están dando respuesta a las necesidades ni de los padres ni de los chicos. El nuevo sistema online que implementó el gobierno porteño para inscribir a los alumnos de escuelas públicas dejó a decenas de chicos sin su vacante para 2014. Esta tarde se llevó a cabo una movilización de padres y alumnos para expresar sus quejas y reclamos frente al Ministerio de Educación porteño. El titular de esa cartera, Esteban Bullrich, salió al cruce de las denuncias y aseguró que atenderá los reclamos de manera personalizada. Reveló que ya recibieron unas 3.000 solicitudes y quejas. Los padres aseguran que a pesar de haber optado por varias opciones no pudieron conseguir un lugar en ningún colegio y la línea telefónica 147 no atendió sus llamados. La ausencia de vacantes se da principalmente en el caso de chicos de entre 1 y 4 años. Mi caso en particular es que mi hija cursando la sala de 5 de un jardín de infantes le fue denegada la vacante en primer grado en la misma escuela. No es el único caso. De 26 chicos del turno tarde, 13 se quedaron sin vacantes, esto es la mitad. A ver, pará. Pero tu hija viene cursando jardín y entra... Pero no entra directo, si es así. Si está cursando jardín, ¿no entra directo a primer grado? Según el reglamento sí, según el reglamento sí, pero de acuerdo al mamarracho de inscripción que hicieron, no hubo el respeto que merecía el reglamento en las prioridades o en los ingresos directos. Nos hicimos el trámite online y tuve dificultad para entrar al sistema. Me pude inscribir recién a las 2 de la mañana del día siguiente que inició la inscripción. Llevé los papeles, pero no tiene vacantes mi hija. Nos da la impresión que el objetivo de esto es el vaciamiento de la escuela pública. Es cansar a los padres para que finalmente los que tienen recursos terminen volcándose a la educación privada. El reglamento escolar dispone que las prioridades que deberán tenerse en cuenta a la hora de la inscripción son niños o niñas con domicilios cercanos a la escuela que ingresan en primer grado y que fueron alumnos de la sala de 5 años de ese mismo establecimiento. También hermanos o hermanas de alumnos de ese mismo establecimiento o hijos e hijas del personal del establecimiento. Esta disposición, aseguran los padres, no se cumple. El gremio docente UTE presentará amparos en la justicia junto a los padres y exigen al gobierno de Macri que garantice vacantes para todos. Lo que le pedimos al gobierno de la ciudad es que cumpla con el artículo 24 de la constitución de la ciudad de Buenos Aires y garantice el derecho social a la educación de todas las personas que se inscribieron en las escuelas públicas. Nada más y muchas gracias.